Creemos que hay que discutir, hay que generar un consenso sobre qué es lo que queremos de la universidad, qué es lo que falta avanzar y en ese sentido plantearnos desde la propositiva. Eso es lo que hemos entendido desde el movimiento de organizaciones independientes, que conformamos el movimiento de participación estudiantil a nivel nacional. Acá particularmente, en la Córdoba de la Reforma, hoy por hoy tener las tres organizaciones que representan los estudiantes, las tres federaciones universitarias, trabajando en conjunto en pos de esto. Bueno, eso fue la idea de trabajar la campaña y establecer, como hemos presentado acá, una serie de puntos para avanzar hacia la universidad que queremos. ¿En qué carquitéticas tiene la campaña? Sabemos que ha llegado también a los consejos directivos, hoy al superior. Sí, la campaña, principalmente, es trabajar sobre este documento, estableciendo mesas de diálogo y de trabajo con las distintas organizaciones, con todas las instituciones universitarias en los territorios, con sus gremios, con sus representaciones en los consejos, con los gremios educativos de los otros niveles, porque también habla y hace referencia a la discusión de los otros niveles educativos. Hablamos fuertemente de una necesidad de la integración de los niveles educativos, en una educación que tiene que ser integral. ¡Gracias!